Hola, buen día, vamos con este primer ejercicio de la práctica 6, donde se empieza a hablar de lo que son matrices. Una matriz es un arreglo, una serie, en este caso de números reales, pero podrían ser otras cosas, ordenadas en columnas, los elementos de ese arreglo están en columnas y en filas. Después vamos a charlar un poquito más de para qué puede servir esto, pero ahora en realidad no nos preocupa ni qué representan ni para qué pueden servir. Nosotros tenemos que aprender, haciendo abstracción de qué representan, cómo se hacen operaciones con matrices. Alguien podría decirme, no, no, si yo no sé lo que es, si yo no sé lo que es, no puedo aprender a sumar, a multiplicar. Eso no está tan bien, ese planteo no es del todo correcto y razonable. Cuando yo le digo, cuando yo le enseño a un chico a sumar, a un chico chiquitito, le digo, a ver, sumame 3 patitos más 4 patitos. El nene dibuja 3 patitos, 4 patitos, los cuenta y le dan 7 patitos. Ahora, si yo a un alumno de secundario, más de 15 años, le digo, sumame 3 más 4 y me empieza a discutir. ¿3 más 4 qué? Patitos o manzanas. Ahí está sonado. Todos sabemos sumar y multiplicar y no nos preocupa qué estamos sumando y qué estamos multiplicando. Yo no necesito imaginarme 3 patitos más 4 patitos para multiplicar eso y obtener 3 por 4, 12 patitos al cuadrado. ¿Estamos? Cuando yo hago la cuenta 4 por 3 igual a 12, me olvido de qué es S4 y qué es S3. Sé que son números que representan algo, pero no me preocupa si son patitos o metros de una dimensión de un rectángulo y me dan metros cuadrados. Eso es otra historia. Acá hay que hacer lo mismo. Todas estas matrices las vamos a poder usar para representar muchísimas cosas, pero por ahora no se nos viene a la cabeza. Así que no vale la pena discutir ahora qué es lo que esto representa. Aprendamos a operar con ellas. Lo primero que vamos a decir es que en este caso son matrices con números reales. Acá esto tiene tres filas y dos columnas, o sea que A podríamos decir que pertenece al conjunto de las matrices de tres filas por dos columnas. Y acá es muy importante definir que primero siempre van las filas, las horizontales, la cantidad de líneas que tengo, o arreglos horizontales, y después viene la cantidad de elementos o columnas que son las verticales. Piensen en las columnas de un edificio. En este caso B pertenece al conjunto de las matrices de números reales. Recuerden que reales son todos los números con los que trabajamos. Enteros, fraccionarios, irracionales, pi, raíz de dos, no hay ningún problema. No entran en juego acá los complejos, que también hay matrices de complejos, pero no me interesaba. Y esto tiene tres filas por tres columnas. Cuando la cantidad de filas y de columnas coincide, eso es una matriz cuadrada. C lo mismo, C pertenece a R de tres por tres, D pertenece a R de dos por dos, y E pertenece a R de dos por tres. Esto es importante tenerlo en cuenta, se llaman las dimensiones, o rango, fil y rango columna de las matrices, porque hay ciertas operaciones que se pueden hacer solamente si hay coincidencia en algo de esto. Por ejemplo, cuando a mí me dicen que quiero, que tengo que sumar dos matrices, B más C, va a ser otra matriz, ¿si? Y lo que tiene que coincidir es exactamente la cantidad de filas y columnas de una con las filas y columnas de la otra. O sea que si yo voy a calcular acá, B más C. Esto es sencillo. Lo hago término a término. Hago el primer término, digamos, primera fila y primera columna con lo mismo de acá. Uno más uno, dos. Dos más uno, tres. Tres más menos uno, dos. Dos más dos, cuatro. Cero más uno, uno. Cero menos uno, o sea, más menos uno, menos uno. Cero más cero, voy por acá. Cero, uno más uno, dos. Y cero más cero, cero. Esto está definido en algún lugar. Alguien me dice que es así. En el caso de la práctica de álgebra de esta materia, ustedes tienen dos documentos que los pueden descargar de un link que hay en los comentarios del video, pero también de la página oficial del CBC, que es como un reglamento. Y ahí me dice, mire, para sumar dos matrices, tiene que ir sumando cada término con el otro. En otro video vamos a hablar del índice o el número de fila, el número de columna y expresarlo un poco mejor. Pero por ahora vamos a tratar de verlo así, porque no encierra demasiado misterio. Insisto en que se acostumbren a leer ese reglamento, que son las definiciones, y el álgebra es pura definiciones. Entonces, si alguien va por la calle y encuentra una matriz que me avise, puede encontrar cosas que se representen con una matriz, pero matrices sueltas no van a encontrar, así como vectores. ¿Dónde voy por la calle? Yo me choco con un vector. Al menos que me arrojen una flecha con un arco, que es lo más próximo a un vector, yo no veo vectores en la calle. Hay cosas que las puedo representar mediante vectores, hay cosas que las puedo representar mediante matrices. La matriz energética, la matriz insumo-producto, etc. Pero no quiero irme por las ramas. Vamos a hacer las operaciones. Fíjense acá lo que me dice. Es que la matriz que tengo que calcular es 2 por la matriz A, menos la matriz E transpuesta. La matriz E es esta. ¿Qué significa transponer una matriz? Que es una operación que siempre se puede hacer. Bueno, lo que es fila, escribirlo como columna, sería 2, 2, 1, puesto así, 2, 2, 1. Y 1 menos 1 es 0, 1 menos 1 es 0. Lo que era la primera fila, pasas a la primera columna, la segunda fila, la segunda columna. Y a mí me dicen que tengo que hacer 2A menos la E transpuesta. Muy bien. ¿Qué es 2 por A? ¿Cómo se multiplica una matriz por un número? Esto se suele llamar escalar. Lo voy a poner acá. 2 por la matriz A es 2, 1, 1, menos 2, 3, 0. Menos E transpuesta. Voy a hacer primero esto. Acá podríamos decir que hacemos como una distributiva. Ahora, multiplicar una matriz por un escalar es multiplicar cada elemento por ese número. O sea, 2 por 2, 4. 2 por menos 2, menos, repa. Menos 4. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. 2 por 1, 2. Y 2 por 0, 0. ¿Está? Y ahora le voy a restar la transpuesta de, ¿qué es esto? Menos mal que quedó del mismo orden. O sea, 3 filas. Esto es de 3 filas por 2 columnas. Y esto es de 3 filas por 2. Porque si esto no coincide, si no coincide, estoy en problemas para sumar o restar. Bueno, si para sumar, sumaba elemento por elemento para restar a 1 o menos. 4, 4 menos 2, 2. Menos 4, menos 1, menos 5. 2 menos 2, 0. 6 menos menos 1, o sea, 6 más 1, 7. 2 menos 1, 1. 0 menos 0, 0. Este sería el resultado del ejercicio B. ¿Sí? Se me perdió el resultado del ejercicio A. Cuando a mí me hablan del producto de matrices, acá empiezo a ver una operación un poquito más rara. ¿Sí? A ver, a mí me dice multiplicar B por A. B es esto. Vamos a hacer B por A. B es 1, 2, 0, 2, 0, 1, 3, 0, 0. Y A vale 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, menos 2, 3, 0. La primera observación que podría hacer alguien es que, epa, no son iguales, no tienen la misma cantidad de filas y columnas las dos. Esta es de 3 por 3 por 3 y esta es de 3 por 2. Sin embargo, eso está perfecto. ¿Está? Bueno, pero ¿cómo hago para multiplicar 1 por 2, 2 por menos 2 y 3 por 3? No hago eso. Nadie me dijo que la multiplicación es como la suma. La suma sí se hacía este primer término con el primero, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero. Pero la multiplicación no. Si yo voy a la teoría, si yo voy incluso al principio de cada práctica, en los documentos que pueden descargar del sitio web de la cátedra, está explicado cómo se hace. Está en un lenguaje un poco raro. ¿Sí? En otros videos vamos a hablar de ese lenguaje porque también hay que acostumbrarse a eso. Vamos a ver ahora cómo hacer esto. Lo más importante es que la cantidad de columnas de este debe coincidir con la cantidad de filas del segundo. Si no, tengo un problema. Y el resultado de esto va a pertenecer al conjunto de las matrices de 3 por 2. Va a tener 3 filas por 2 columnas. ¿Sí? Alguien podría decirme, bueno, pero a mí me enseñaron que multiplicar matrices es así. 2, 7, 1, 3. Tienen que ser de la misma cantidad de filas. No sé si a alguien le pudieron haber dicho esto alguna vez. 2 por 1, 2. 3 por 0, 0. 2 por 2, 4. 1 por 7, 7. Menos 1 por menos 1, menos 1. Y 2 por 3, 6. Si alguien, porque yo lo he escuchado esto, lo he visto muchas veces. Cuando un alumno a mí me dice, no, yo matrices entiendo, no, 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 sí, ya está, eso ya lo domino. Bueno, haceme este producto y me empieza a hacer algo así. Ahí me doy cuenta que no tiene ni idea. Que se durmió en la clase y mientras volvía a su casa en el colectivo, se le ocurrió que se podía multiplicar así. Quizás sí, pero a nosotros no nos sirve. Y menos para probar un examen. Servirá para practicar las tablas de multiplicar, pero no para probar un examen. Para multiplicar una matriz hay que hacer otra cosa. Y eso, insisto, está en la parte de teoría. Se define el producto. Es un poquito más engorroso. Bueno, yo sé que voy a tener una matriz de tres filas por dos columnas, así que dejo un poco de lugar y empiezo. Para el primer elemento que viene acá, tomo. De la primera matriz, la fila y de la segunda voy a tomar la columna. Primera y primera. 1 por 2, lo voy a poner acá. 1 por 2, más 2 por 1, más 3 por 1. Si alguno se acuerda algo de vectores, esto es el producto escalar del vector fila con el vector columna. Aquí el producto punto, producto escalar, lo pueden ver perfectamente así. Y está perfecto. Ahora es primera fila por primera columna. Para el siguiente elemento, de la misma fila, pero de la segunda columna, voy a hacer el producto escalar de esto por esto. Vamos tranquilos. 1 por menos 2, 1 por menos 2. Acá hay un paréntesis, para hacerlo bien. Más 2 por 3, más 3 por 0. Más 2 por 3, más 3 por 0. Vamos ahora con la segunda columna. Perdón, la segunda fila. ¿Sí? Ahora. 2 por 2, más 0 por 1, más 0 por 1. Esto es 2 por 2, 4. 2 por 2, más 0, más 0. 2 por menos 2, ahora voy con esta, esta fila por esta columna. Menos 4, 2 por menos 2, más 0 por 3, 0 por 0, 0 más 0. Y acá, ¿cómo hago la última fila, esta última fila por 2, más 0 por 2, más 0 por 1, más 0 por 1. Y esto, 0 por menos 2, ahora voy allá. 0 por menos 2. 1 por 3, más 1 por 3, más 0 por 0, 0 por 0. Para hacerlo bien, deberíamos poner así. Y para hacerlo un poco mejor, unos corchetitos acá para separar. Y ahora hay que hacer las cuentas. 2 más 2, más 3, 7. Menos 2, más 6, 4. 2 por 2, 4. 2 por menos 2, menos 4. 1 por 1, 1. 1 por 3, 6. Ese es el resultado del ejercicio C. O sea que, el resultado es una matriz que pertenece a esto. Voy a ver si se viene la cuenta, porque es muy fácil equivocarse. D por A, D por A. 7, 4, 1. 4 menos 4, 3. Está bien. Hay un documento para descargar, en los comentarios del video, hay un documento para descargar donde están todas las soluciones. Sigue, está el ejercicio y las soluciones. No el paso a paso, para eso está el video. Bueno, una cosa muy importante es que B por A no es igual a A por A. Puede haber algún par de matrices que cumplan con el hecho de que si yo cambio el orden son iguales. Puede haber, pero en general no. No es una propiedad. No cumplen la propiedad conmutativa. Y esto es fundamental. Pero hablando de cosas fundamentales, lo fundamental es que se habitúen a esto. Que esto le salga como la tabla del 2. Yo necesito poder multiplicar matrices para entender después sistemas de ecuaciones. Y no que cuando se me presenta este ejercicio empiece a dudar si era multiplicar término a término u otra cosa rara. ¿Estamos? Bueno, vamos a hacer B por C. Ahora. Yo voy a hacer una pausa en el video. Borro el pizarrón y voy a plantear esto. ¿Sí? A ver cómo queda. ¿Sí? Ahora voy a hacer estos dos productos. Fíjense. B. B por C. Esto es una matriz de 3 por 3. Por otra de 3 por 3. Coincide esto. Voy bien. El resultado va a ser otra matriz de 3 por 3. Así que no hay mucha historia. No voy a desglosar todo el cálculo. Lo voy a hacer yo, tranqui, sobre la marcha. Ustedes traten de seguir paso a paso. Pueden hacer pausa en el video y hacer, antes de que yo termine el cálculo, hacer ustedes el cálculo. Lo que quedó un poco escondido. Entonces voy a hacer 1 por 1, 1. Más 2 por 2, más 4, 5. Más 0, 1 más 4, 5. Ahora voy con esta fila y esta columna. 1 por 1, 1 por 1, 1 más 2 por 1, 2 es 3. Más 3 por 1 que es 3. 3 más 3, 6. Vamos con esta. 1 por 1 por 1, 1 por 1, menos 1, menos 2, menos 3. Se puede hacer con calculadora, sí. Pero es un pecado, pero es un pecado eso. ¿Está? Esto se hace a mano, eventualmente. No tengo números extraños acá. Vamos con la segunda fila. 2 por 1, 2. 0 y 0. 2 por 1, 2. 0 por 1, 0 por 1, 2. 2 por 2, 2 por 2, 2, menos 2. Después 0 y 0 ya ni lo hago. Si lo veo acá. Vamos con esta. 0 por 1, 0. 1 por 2, 2 y 0. 2. 0 por menos 1, 1 por menos 1, menos 1 y 0. O sea, menos 1. Ese es el resultado de B por C. 5, 2, 2. 6, 2, menos 1. Menos 3, menos 2, menos 1. ¿Hacemos lo mismo con este? Vamos. Primera fila por primera columna. Este análisis no lo hago porque es lo mismo. Yo sé que acá voy a tener una matriz de 3 por 3. Y para ir habituándose a esto y a que no suene a cosa rara, tienen que hacer ejercicio. 1, 2, 3, 4, 10 ejercicios. No hay escapatoria. Vamos. 1 más 2, 3. Más 0, 3. Esta fila por esta columna. 2. Más 0, menos 1, 1. 1 por 3, 3. Más 0, más 0, 3. Segunda fila por primera columna. 2. Más 2, 4. Más 0. Segunda fila por segunda columna. 2 por 2, 4. 0 y menos 1, 3. Esta fila por última columna. Cuando te haces la 2 por 3, 6. Más 0, más 0, 6. Vamos ahora con esta por estas tres columnas. 0 por 1, 0. 2 por 1, 2. Más 0, 2. 0. 1 por 0, 0. 1 por 0, 0. 0 por 3, 0. 1 por 0, 0. 0 por 0, 0. Esa debiera ser el resultado. A ver. 3, 4, 2. 1, 3, 0. 3, 6. 0. Perfecto. Por lo menos a mí me da. ¿Son iguales estas dos? No. O sea que acá tenemos una prueba de que el producto de matrices no es conmutativo. Por eso, cuando yo digo que tengo la matriz B y la voy a multiplicar por A, hay dos formas. Una es decir que premultiplico por A, le pongo la A adelante para multiplicar, o hablo de otras matrices, no en general. O que postmultiplico por A. ¿Sí? No hay simplemente multiplicación de matrices ahí. Premultiplicación y postmultiplicación. Eso, ojo, tenga mucho, mucho cuidado. Bueno. A ver. Dice C por B. Vamos A por B. A por B. A es de 3 por 2. Y B es de 3 por 3. Acá hay un problema, ¿ven? Esto no coincide. Entonces no se puede. No se puede. No gasto más saliva. No le busco cosas raras. E por D. E por D. Tampoco. Miren. E es de 2 por 3. Y D es de 2 por 2. En la medida que esto no coincide, como hay, tampoco se puede. ¿Qué me queda? A transpuesta por E transpuesta. Y esto va a derivar en un ejemplo de una propiedad que sí existe. Dije, no dije en la demostración de una propiedad que hay que justificarla. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a hacer A transpuesta por E transpuesta. A transpuesta es poner esta columna como fila o esta fila como columna. Único. Vamos a hacer 2 menos 2, como la fila como columna, 1, 3 y 1, 0. Esa es la A transpuesta. Esa es la A transpuesta. E transpuesta es aquella, pero cambiada. 2, 1, 2, 1, 2 menos 1, 1, 0. Ahí. Esto es de 2 por 3. Esta es de 3 por 2. Esto coincide. Y el resultado va a ser de 2 por 2. No hay mucha historia ahí. Lo hago. Primera fila por primera columna. 2 por 2, 4, más 2, 6, más 1, 7. Primera fila por segunda columna. 2 por 1, 2, menos 1, 1, más 0, esto es 1. Menos 2 por 2, menos 4. Menos 2 por 2, menos 4. 3 por 2, 6, menos 4, más 6, 2 y 0, 2. Ahora, segunda fila por segunda columna. Menos 2 por 1, menos 2. 3 por menos 1, menos 5. Ese es el producto. Aparentemente está bien. Y ahora me dice que haga E por A y que después lo transponga. O sea, esto sería el resultado del H. Vamos a hacerlo acá. E por A. E es 2, 1, 2, menos 1, 1, 0. Y A, 2, 1, 1, menos 2, 3, 0. Esto es de 2 por 3. Y esta es de 3 por 2. La solución será de 2 por 2. Podemos hacerla acá, directamente. Primera fila por primera columna. 2 por 2, 4. Más 2 por 1, 2, son 6. Más 1, 7. Ahora, primera fila con segunda columna. 2 por menos 2, menos 4. Más 6, 2 por 3, 6. Más 0. Menos 4 más 6, 2. Segunda fila con primera columna. 2 por 1, 2. Menos 1, 1. Más 0, 1. 1 por menos 2, menos 2. 1 por menos 3, menos 3. Esto es menos 5. ¿Coincide esto con esto? No. Ah, me está faltando algo. Transponerla. Este es el producto. Ahora lo voy a transponer. Si yo lo transpongo, es esto que es la primera fila como columna. 7, 2. Esto que es la segunda fila como columna. Y veo que coincide con esto. ¿Sí? O sea que E por A transpuesta es A transpuesta por E transpuesta. Bueno, en realidad hay una propiedad que dice que si yo tengo el producto de dos matrices y lo transpongo, es como que si distribuyo esto, acá no es una potencia, es una transposición, ¿eh? Pero acuérdense de las potencias como se distribuyen. Bueno, si yo no distribuyo, tengo que hacer algo más. Tengo que cambiar el orden del producto. Esto sí es una propiedad que tiene su demostración como todas las propiedades. Bueno, hasta el próximo ejercicio. Ahora voy a hacer estos dos productos. Fíjense, B, B por C, esto es una matriz de 3 por 3, por otra de 3 por 3. Coincide esto, voy bien. Bien, el resultado va a ser otra matriz de 3 por 3. Así que no hay mucha historia. No voy a desglosar todo el cálculo. Lo voy a hacer yo, tranqui, sobre la marcha. Ustedes traten de seguir paso a paso. Pueden hacer pausa en el video y hacer, antes de que yo termine el cálculo, hacer ustedes el cálculo, a ver qué les da. Si coinciden con lo que yo hice. Me puedo equivocar, así que esperen al final, a ver si hay una equivocación. Nos vamos a dar cuenta. Bueno, yo sé que acá tengo una matriz de 3 por 3 por esto. El primer elemento es el producto escalar de esta fila por esta columna. ¿Sí? Acá hay un 1 que queda un poco escondido. ¿Sí? Entonces voy a hacer, 1 por 1, 1, más 2 por 2, 4, más 4, 5, más 0, 1 más 4, 5. Ahora voy con esta fila y esta columna. 1 por 1, 1, más 2 por 1, 2, 3, más 3 por 1 que es 3, 3 más 3, 6. Vamos con esta. 1 por 1, 1 por 1, menos 1, menos 2, menos 3. Se puede hacer con calculadora, sí, pero es un pecado eso. ¿Está? Esto se hace a mano, mentalmente. No tengo números extraños acá. Vamos con la segunda fila. 2 por 1, 2. 0 y 0. 2 por 1, 2. 0 por 1, 0 por 1, 2. 2 por menos 1, menos 2. Después 0 y 0 ya ni lo hago. Si lo veo acá. Vamos con esta. 0 por 1, 0. 1 por 2, 2. Y 0. 2. 0 por 2, 0 por menos 1, 1 por menos 1, menos 1 y 0. O sea, menos 1. Ese es el resultado de B por C. 5, 2, 2. 6, 2, menos 1. 1, menos 3, menos 2, menos 1. ¿Hacemos lo mismo con este? Vamos. Primera fila por primera columna. Este análisis no lo hago porque es lo mismo. Yo sé que acá voy a tener una matriz de 3 por 3. Y para ir habituándose a esto y a que no suene a cosa rara, tienen que hacer ejercicio. 1, 2, 3, 4, 10 ejercicios. No hay escapatoria. Vamos. 1, 2, 3, más 0, 3. Esta fila por esta columna. 2, más 0, menos 1, 1. 1 por 3, 3. Más 0, más 0, 3. Segunda fila por primera columna. 2, más 2, 4, más 0. Segunda fila por segunda columna. 2 por 2, 4. 0 y menos 1, 3. Esta fila por última columna. Por la tercera. 2 por 3, 6. Más 0, más 0, 6. Vamos ahora con esta por estas tres columnas. 0 por 1, 0. 2 por 1, 2. Más 0, 2. 0, 1 por 0, 0. 1 por 0, 0. 0 por 3, 0. 1 por 0, 0. 0 por 0, 0. Esa debiera ser el resultado. A ver. 3, 4, 2. 1, 3, 0. 3, 6, 0. Perfecto. Por lo menos a mí me da. ¿Son iguales estas dos? No. O sea que acá tenemos una prueba de que el producto de matrices no es conmutativo. Por eso cuando yo digo que tengo la matriz B y la voy a multiplicar por A hay dos formas. Una es decir que pre-multiplico por A le pongo la A adelante para multiplicar o hablo de otras matrices, no en general. o que post-multiplico por A. ¿Sí? No hay simplemente multiplicación de matrices. Hay pre-multiplicación y post-multiplicación. Eso, ojo, tenga mucho, mucho cuidado. Bueno. A ver. Dice C por B. Vamos A por B. A por B. A es de 3 por 2 y B es de 3 por 3. Acá hay un problema, ¿ven? Esto no coincide. Entonces no se puede. No se puede. No gasto más saliva. No le busco cosas raras. E por D. E por D. Tampoco. Miren. E es de 2 por 3 y D es de 2 por 2. En la medida que esto no coincide, como hay, tampoco se puede. ¿Qué me queda? A transpuesta por E transpuesta. Ah, y esto va a derivar en un ejemplo de una propiedad que sí existe. Dije, no dije en la demostración de una propiedad. En un ejemplo donde se ve que hay una propiedad que hay que justificar. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a hacer A transpuesta por E transpuesta. A transpuesta es poner esta fila, esta columna, perdón, esta columna como fila o esta fila como columna. Único. Esa es la A transpuesta. E transpuesta es aquella, pero cambiada. 2, 1, 2 menos 1, 1, 6. Ahí. Esto es de 2 por 3, esta es de 3 por 2, esto coincide y el resultado va a ser de 2 por 2. No hay mucha historia. Lo hago. Primera fila por primera columna. 2 por 2, 4, más 2, 6, más 1, 7. Primera fila por segunda columna. 2 por 1, 2, menos 1, 1, más 0, esto es 1. Menos 2 por 2, menos 4, menos 2 por 2, menos 4, 3 por 2, 6, menos 4, más 6, 2 y 0, 2. Ahora, segunda fila por segunda columna. Menos 2 por 1, menos 2. 3 por menos 1, menos 3, menos 5. Ese es el producto. Aparentemente está bien. Y ahora me dice que haga E por A y que después lo transponga. O sea, esto sería el resultado del H. ¿Sí? Vamos a hacerlo acá. E por A. E es 2, 1, 2, menos 1, 1, 0, y A, 2, 1, 1, menos 2, 3, 0. Esto es de 2 por 3 y esta es de 3 por 2. La solución será de 2 por 2. Podemos hacerla acá, directamente. primera fila por primera columna. 2 por 2, 4. Más 2 por 1, 2, son 6. Más 1, 7. Ahora, primera fila con segunda columna. 2 por menos 2, menos 4, más 6, 2 por 3, 6, más 0, menos 4, más 6, 2. Segunda fila con primera columna. 2 por 1, 2, menos 1, 1, más 0, 1. 1 por menos 2, menos 2. 1 por menos 3, menos 3, esto es menos 5. ¿Coincide esto con esto? No. Ah, le está faltando algo. Transponerla. Este es el producto. Ahora lo voy a transponer. Si yo lo transpongo, es esto que es la primera fila como columna. 7, 2. Esto que es la segunda fila como columna. Y veo que coincide con esta. ¿Sí? O sea que E por A transpuesta es A transpuesta por E transpuesta. Bueno, en realidad hay una propiedad que dice que si yo tengo el producto de dos matrices y lo transpongo, es como que si distribuyo esto acá, no es una potencia, es una transposición, pero acuérdense de las potencias como se distribuyen. Bueno, si yo no distribuyo, tengo que hacer algo más. Tengo que cambiar el orden del producto. Esto sí es una propiedad que tiene su demostración como todas las propiedades. Bueno, hasta el próximo ejercicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!